Las banderas se menean con el viento Cuando la fiesta comienza Me abandona el sufrimiento Se escucha la candalera En cada rincón del pueblo Cuando la música suena Se acabó El aburrimiento En el barrio las banderas se menean con el viento Cuando la fiesta comienza Me abandona el sufrimiento En el barrio las banderas se menean con el viento Cuando la fiesta comienza Me abandona el sufrimiento Se escucha la candalera en cada rincón del pueblo Cuando la música suena Se acabó el aburrimiento Se escucha la candalera en cada rincón del pueblo Cuando la música suena Se acabó el aburrimiento Que me abandona el sufrimiento Se acabó la halina j retrouve en cada rincón del pueblo Llegan desde todas partes con un mismo sentimiento Se contagian también el aire, de la piel hasta los huesos Se desatan las pasiones, la locura sin complejo Cortos, blancos, guapos, feos, quieres perderlo, muerto Mira, como se goza, la vida en Tarasona Pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres nada Ay, que tú tienes la onda, solo pa' arriba Ay, que tú tienes la onda En el barrio la bandera, se menejan con el tiempo Cuando la fiesta comienza, se abandona el sufrimiento Se escucha la cantarera, en cada ritmo del cuento Cuando la música suena, se acabó el acurrimiento Fiesta en la calle, fiesta en la calle La gente diga que eso no vale Fiesta en la calle, fiesta en la calle La gente diga que eso no vale En el barrio la bandera La gente diga que eso no vale